Yo me pregunto por qué Cuando te siento tan cerca me pones el mundo al revés Igual que cuando vi tus fotos Yo me pregunto por qué Ahora me escribes, me llaman, me buscas y no sé qué hacer Me tienes pensando en nosotros Obsesionado con ese cuerpo espectacular Con ese rostro tan angelical Cuando te veo me pierdo en tu boca Obsesionado, esa mirada me hace temblar Y aunque son muchos los que van detrás Yo sé muy bien que te vuelvo loca Obsesionado Solo dame una oportunidad, no te vas a arrepentir Hoy no voy a dejar de escapar, tengo algo para ti Si en tu mundo me das chance lo decoro Y que los días pasen mientras te enamoro Aunque tú no pidas nada voy a darte todo Hoy te confieso que estoy Obsesionado con ese cuerpo espectacular Con ese rostro tan angelical Cuando te veo me pierdo en tu boca Obsesionado Esa mirada me hace temblar Y aunque son muchos los que van detrás Yo sé muy bien que te vuelvo loca Que te vuelvo loca Cada vez me llaman más y eso me provoca Me encanta tu voz, es como el ruido de la sola Cuando me revelas que si no te sientes sola Compartimos el mismo sentimiento Y sé que para todas hay un momento No tengo ninguna duda, yo sé que lo bueno cuesta Pero mami, dame una respuesta Yo me pregunto por qué Ahora me escribes, me llaman, me buscas y no sé qué hacer Me tienes pensando en nosotros Obsesionado Con ese cuerpo espectacular Con ese rostro tan angelical Cuando te veo me pierdo en tu boca Obsesionado Esa mirada me hace temblar Y aunque son muchos los que van detrás Yo sé muy bien que te vuelvo loca Obsesionado